Hace tiempo Y has perdido el sentido de toda ilusión Y es que todo está en tu mente, todo está en tu mente, amor Entiende, todo está en tu mente, todo está en tu mente, ah, como yo Libérate, despierta ya, que todo está en tu mente El mundo solo es de valiente, solo es del más fuerte yo Yo creo en tu valor Hace tiempo que tu sonrisa me miente Solo puedo entenderla con el corazón Hace tiempo que solo vivir te doy fiebre Pero ya no me rindo a luchar por los dos Y es que todo está en tu mente, todo está en tu mente, amor Entiende, todo está en tu mente, todo está en tu mente, ah, como yo Libérate, despierta ya, que todo está en tu mente El mundo solo es de valiente, solo es del más fuerte yo Yo creo en tu valor No voy a entregarte a la suerte No, 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 no Coge mi mano y no sueltes mi amor Y es que todo está en tu mente, todo está en tu mente, amor Entiende, todo está en tu mente, todo está en tu mente, ah, como yo Libérate, despierta ya, que todo está en tu mente El mundo solo es de valiente, solo es del más fuerte yo Yo creo en tu valor No, 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 no